Si tuviera la oportunidad de correr el tiempo para atrás Te estaría abrazando más fuerte Y el último beso que te di no se hubiera detenido ahí Te hubiera robado la boca para que me beses hoy Que ahora veo gris en las mañanas Ven y asómate por la ventana Dime que esto va a pasar Dame ese regalo hoy Que el café me está sabiendo a nada Ven y asómate por la ventana Dime que esto va a pasar Dime que esto va a pasar Dime que esto va a pasar Y que más quisiera Que estar a tu lado toda la vida entera No sé por qué pasan las cosas de esta manera Todo era perfecto contigo Dime Dios que va a pasar conmigo Hoy duele, en lo más profundo me duele Y aún me quedan muchas cosas por contarte Dime dónde te encuentro para yo salir a buscarte Para que me beses hoy Que ahora veo gris en las mañanas Ven y asómate por la ventana Dime que esto va a pasar Dame ese regalo hoy Que el café me está sabiendo a nada Ven y asómate por la ventana Dime que esto va a pasar Dime que esto va a pasar Dime que esto va a pasar Y ese día que dijiste adiós Este mundo se me partió en dos No he logrado olvidarte Dime cómo puedo soportar El dolor ahora que no estás Vuelve solo un instante Para que me beses hoy Que ahora veo gris en las mañanas Ven y asómate por la ventana Dime que esto va a pasar Dame ese regalo hoy Que el café me está sabiendo a nada Ven y asómate por la ventana Dime que esto va a pasar Dime que esto va a pasar Dime que esto va a pasar Cristian, vete Vive Ángel Para que me beses Oye Eh, eh La 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 la